Ya tenemos la decisión del jurado. Con fecha 22 de febrero del 2004, el notario público Don Luis Enrique Tabolari certifica que el jurado folclórico ha emitido el siguiente peredicto. Premio al mejor intérprete del género folclórico, 10 mil dólares y gaviota de plata. El premio al mejor intérprete de la 45ª versión del Festival de Niña del Mar, de Caen... Argentina. Bailando con tu sombra, Alelí, en la voz de Abel Pintos. Harán entrega del premio al señor Vicente Gaponov, consecretario ejecutivo de la Comisión Organizadora del Festival de Niña del Mar, y el señor Felicindo Tapia, concejal de la Ilustre Municipalidad de Niña del Mar y miembro de la Comisión Organizadora. Abel Pintos, el mejor intérprete de esta competencia, recibe la gaviota de plata y los 10 mil dólares de premio de manos de Vicente Gaponov y Felicindo Tapia. Ya tenemos el mejor intérprete, ahora conozcamos la mejor canción. 45º Festival de Niña del Mar, género folclórico. La decisión del jurado. Primer lugar, 30 mil dólares y gaviota de plata. País Argentina, bailando con tu sombra, Alelí, de Víctor Heredia, en la voz de Abel Pintos. Abel Pintos y Víctor Heredia, intérprete y autor de la canción triunfadora. Víctor, qué gusto de saludarte. Felicitaciones, Víctor. Felicidades. Maravilloso. La verdad que está emocionado el intérprete. Pero un artista que ha estado en tantas oportunidades en este escenario, triunfador el año 2001 en el género internacional. ¿Por qué participaste este año en la competencia folclórica? Sencillamente porque amo este país, porque amo este festival, amo a esta gente, y me parece maravilloso que una canción mía, como otras tantas, pueda ganar el corazón de Chile. Y sobre todo porque este chico es un artista extraordinario y quería que la gente de Chile lo conociera. Muy bien, el aplauso para Abel. ¿Qué se siente? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo nada más quiero agradecer a todos mis compañeros, quiero agradecer a toda la gente de la organización que nos han tratado de una manera maravillosa y quiero agradecer a todos ustedes por abrazarme de esta manera en mi primera llegada a Chile. Ojalá pueda visitarnos pronto. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por todo. Muy bien, este gran aplauso es para el Bafona y para todos los artistas que vinieron a la competencia en Viña del Mar. Gracias por confiar en nosotros, por estar en Viña del Mar. A partir de este momento comenzamos a escuchar la canción que representó Argentina, Bailando con tu sombra Lelí, de Víctor Heredia, en la voz de Abel Pinto. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién pregunto quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a mi piel Con un ramo de besos y escuchábamos caer Sobre los techos de zinc Lluvias de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba a mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Y como un gatito se amé Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, alegrí por el mí! Esta noche quiero que bailemos otra vez Tal canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda con tus sombras sin parar ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, alegrí por el mí! Muchas gracias, muchas gracias por todo y hasta siempre Argentina, primer lugar en Viña del Mar, Argentina La canción Bailando con tu sombra Lelí De Víctor Heredia, la voz de Abel Pinto Vamos a invitar a este escenario para que haga entrega de los premios A la señora Virginia Reginato Concejala de la Industria Municipalidad de Viña del Mar Y miembro de la Comisión Organizadora de este Festival Le acompaña Marcelo Bravo, gerente de Marketing y Comunicaciones de Canal 13 El premio La Gaviota de Plata Y 30 mil dólares al primer lugar Felicitaciones y fuerte ese aplauso para Argentina El primer lugar en la competencia Virginia Reginato, junto a nosotros Marcelo Bravo Junto a ellos, junto a la orquesta del maestro Horacio Saavedra Los triunfadores de la competencia folclórica en Viña 2004 Nos separamos un instante y volvemos con Molotov a la Quinta Vergara Los triunfadores de la Comunicaciones 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 ¡Gracias!